Corazones, miércoles 2 de agosto, vamos a hacer un baño para abrirnos los caminos del éxito laboral y para que llegue la abundancia a tu vida, que vamos a coger una olla con muchísima agua, 2 litros, 3 litros de agua, vamos a echar romero, un puñado, vamos a echar un puñado de laurel, un puñado y 3 rajitas de canela en rama, un puñado grande de sal gorda y lo vamos a poner a hervir, que hierva durante 15 minutos, que ese agua suerte toda la sustancia de la hierba, lo vamos a dejar reposar durante una horita, 2 horitas, lo vamos a dejar enfría y luego lo vamos a colar y lo vamos a echar en un barriñito, nos vamos con el barriñito a la ducha, nos lavamos bien otra vez con sal, cogemos sal gorda y nos lavamos con gel de baño por todo el cuerpo con sal gorda y gel de baño, desde la cabeza hacia los pies, nos enjuagamos muy bien, muy bien, muy bien, las que me decían que yo me tengo que poner crema de pelo, pues ponte la crema del pelo que después te tienes que echar esta hueita, te pones la crema del pelo, te enjuagas y ya después cuando te hayas enjuagado muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, pues te echas el liquidito desde la cabeza hacia los pies, no, vale secarse, hay que secarse a golpecitos, pom, 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 el pelo se estruja así, ¿vale? y cuánto tiempo lo vamos a hacer, lo vamos a hacer durante 3 días, ¿cuándo es lo ideal? antes de irse a la cama, ¿por qué? porque te vas a la cama con esa sustancia, ¿te puedes duchar mañana por la mañana? mañana, sí, te puedes duchar mañana por la mañana y por la noche te lo vuelves a hacer, lo vamos a hacer miércoles, jueves y viernes, ¿para qué? para abrirnos los caminos del éxito laboral, de la prosperidad, para que se abran esos caminos que tenemos atascados y no nos sale de trabajo, etc, etc, es un baño que yo lo hago, que se lo recomiendo a todos mis familiares, que ellos lo hacen todos, mi hijo, mi marido, mi cuñada, etc, etc, toda mi familia lo hace porque funciona, y si yo no digo que lo hagáis, es porque funciona, es súper eficaz, no hay que gastarse dinero en botica, como yo digo, y es 100% resultado garantizado, besito lluvia de bendiciones, recordad que tengo el tarot por videollamada, que la cita se coge por WhatsApp y que el teléfono está arriba en mi perfil, bendiciones.